Vamos a darle una vuelta a este arbolito, es un árbol de 5 años Tipo que tenemos aquí No es el mejor, pero está muy bien dotado A ver, aquí tenemos Racimos de 5, de 7 De muy buen tamaño Así es, don Ezequiel Así es Mira nomás que bonitos racimos Donde quiera tiene Cualquiera tiene Mira ahí arriba como está ¿Cómo no me pongo y hasta las cuento? Muy bien Muy muy bien están, muy bonitos racimos Allá para arriba pues aquí ya no nos alcanzamos pero también hay de todo Están para estar chiquitos que bárbaro ¿no? Se lucieron Se lucieron los arbolitos Miren los arbolitos Miren los arbolitos Miren los arbolitos que van saliendo 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 Está tupidito el amigo Está tupidito el amigo Miren los arbolitos que van saliendo Que mas o menos esta es el corte de... De donde empezamos ya va. De muchos va. Ajá. Pues ahí está, ahí la llevamos. Allá arriba también de los que no alcanzamos a... Para no mirar. Ya hay que ir en escondido. Ahí la llevamos. Donde se quiere. Ahí? Ahí la llevamos. Así para donde quiera que anda. Muy bien. Muchas gracias.